... ...conversamos con Jaime Toledo, quien es presidente de la Asociación de Cooperación e Integración Iberoamericana. Señor Toledo, buenos días. Buenos días, Paul, y a toda la audiencia de Testa Digital. Señor Toledo, usted nos ha hecho llegar una carta a nuestra redacción que va dirigida al señor Manuel Pinto, según dice aquí, expresidente de la Federación de Asociaciones de Peronos en España. En dicha carta usted señala que 21 asociaciones han sido presuntamente estafadas por la anterior directiva de la FEDAT. Cuéntenos. Efectivamente, la carta es dirigida al señor Manuel Pinto en respuesta a un correo electrónico en la cual él me solicita, después de tres años, me solicita la resolución de inscripción de la CI. Puesto que el Ministerio del Interior, el registro de asociaciones, le pide esa documentación, cual yo le manifiesto que en el certificado hay una carta que envía el Ministerio del Interior, donde consta la inscripción de la Federación de la FEDAT, pero solamente aparecen inscritas e integradas legalmente 25 asociaciones, las cuales de las 46 asociaciones hay 21 asociaciones que no están legalmente incorporadas o integradas a la FEDAT. Pero en su momento, imagino que todas las 21 asociaciones, o en su caso la suya, le habéis enviado toda vuestra documentación para que ellos puedan inscribiros, ¿no? Efectivamente, fue por la señorita Ángela Balaresos, por internet de ella, enviamos los estatutos, enviamos toda la documentación correspondiente, la cual nos dieron el OK, diciéndole que la Asociación de Cooperación e Integración Iberoamericana está integrada a la FEDAT y federada a la FEDAT, por la cual hicimos unas transferencias bancarias y unas aportaciones, confiando en ellos y creíamos en ellos, de que estábamos federados. Pero lamentablemente, y es bastante mucha disolución, ver cómo hemos visto la pésima gestión del señor Pinto y de las secretarias, porque esta es una negligencia administrativa de parte de ellos, no registrar legalmente a las asociaciones federadas. Pero sin embargo, sí nos exigían estar al día en los pagos, por lo cual yo he solicitado hasta en tres oportunidades, tanto a la secretaria como al señor Manuel Pinto, me haga saber quién es el responsable de la tesorería de la FEDAT, puesto que estoy reclamando todos los recibos por las aportaciones hechas a la FEDAT, para cuadrar también los otros cuentas en la CEI, la cual yo he ofrecido. Pero lamentablemente se han callado, ya son varias oportunidades que les sigo mandando comunicación, y ellos solamente no me responden nada. ¿A qué tienen miedo? Porque tenemos conocimiento que hay dos cuentas de la FEDAT, tenemos conocimiento por la misma tesorera que está en Lima, que hay dos cuentas de la FEDAT, una cuando ella estaba titular y ahora que lo maneja el señor Pinto con el señor Víctor Saavedra. Lo que queremos saber es quién les autorizó a abrir una cuenta y quiénes son los titulares de esa cuenta. Claro. En su carta dice usted, señala que la señora Ángela Baradezo está hace mucho tiempo en Perú. Ahora mismo, ¿quién es el tesorero, entonces, de la ex-FEDAT o lo que sea? Efectivamente, lamentablemente, la señorita Ángela Baradezo viajó por la muerte de su madre, la cual vivimos en su momento. La FEDAT lo que tenía que hacer, ya está más de un año ya, lo que tenía que hacer es elegir su sustituto, quien asume la responsabilidad de la tesorería, puesto que él tiene que asumir la titularidad de las cuentas bancarias tanto como con el presidente. Pero no han hecho eso, ni siquiera ahora con qué autoridad el señor Víctor Saavedra hace y deshace de las cuentas de la FEDAT. Sí. Considerando que el señor Víctor Saavedra ha hecho muchos viajes de representación, no sabemos si como FEDAT o como representante del Partido Comunista del Perú, tal como el Fregona. Sí. Y esto, exigimos una investigación exhaustiva y una auditoría de las cuentas de la FEDAT. Sí. Dígame usted, ¿ahora en qué situación se encuentra la FEDAT? Es que ahora veo que hay como dos juntas directivas, algunos quieren inaugurar ya un local. ¿Le han invitado a usted? Lamentablemente, la Asociación de Cooperación e Integración Iberoamericana no ha sido invitada a esta inauguración. Sí. Seguramente por mis discrepancias con Manuel Pinto, por la forma como quería conducir el proceso electoral y por haberle cuestionado algunas gestiones, tal como la no inscripción de 21 asociaciones en el Ministerio del Interior. Sí. Está en el sentido de que esto sea judicializado. lamentamos que el mundo asociativo tenga que llegar a las manos de la justicia solamente por la soberbia y la ambición de poder, de quedarse Manuel Pinto en el poder. Pues es algo lógico ahora entendemos que por qué no quiere dejar el poder, porque las cuentas de la FEDAT no están muy claras, que digamos. Claro, dígame usted, pero ahora también tengo entendido que hay otra junta directiva, ¿no? Hubo elecciones y hay otra junta directiva. ¿En qué situación, me refería antes, se encuentra jurídicamente la FEDAT? ¿A quién responde? Lo que tiene que hacer el señor Manuel Pinto es entregar el cargo y someterse a que las asociaciones lo evalúen. ¿Cuál ha sido su gestión? Porque él aún no da cuenta de la FEDAT. Entonces, ¿cómo pretende? Él pretendió reelegirse en forma ilegada. Ahora entiendo que hay dos juntas directivas, la cual la nueva junta directiva elegida democráticamente está esperando que el señor Pinto le dé el cargo. Pero el señor Pinto, conociéndolo con la ambición y los secuaces que están detrás de él, me parece que no están esperando que esto se judicialice. Y lamentamos mucho que las autoridades como la FEDAT o autoridades del mundo asociativo van a tener que intervenir o la JEDAT. Sí. Dígame usted, vuestra asociación, ¿qué va a hacer al respecto? Estamos, tenemos, está en la mano de nuestros abogados, que es el foro internacional de abogados peruanos en Cataluña, en Barcelona, tenemos que agotar las instancias antes de ir al Poder Judicial. Intentaremos, por vías burofax, o agotar instancias asociativas, para que el señor Manuel Pinto nos dé explicaciones, nos dé los recibos de las aportaciones, y queremos ver las cuentas claras, antes de ir al Poder Judicial, porque el Poder Judicial lo tomaremos como última instancia. Sí, aquí en su carta también menciona algo singular, que por estar pidiendo cuentas, incluso le han intentado expulsar de esta federación. Cuando yo escribí una carta al señor Manuel Pinto indicándole que la asamblea extraordinaria era contraproducente y legal, porque no se puede cambiar las reglas de juego cuando las elecciones ya estaban convocadas. Él siguió con su mecánica y su dinamismo de querer reelegirse cueste lo que cueste a cualquier precio. Sí. Le he solicitado la copia de las actas de esas asambleas, pero no tienen ni siquiera la mínima intención de dármelas. Pero cuando yo me manifiesto de esa manera, el señor Manuel Pinto agarra en un comunicado diciendo que en la primera asamblea pedirán mi expulsión de la C.I., lo que es contraproducente, ahora se da cuenta que la C.I. no está legalmente constituida o federada, entonces cómo va a pedir mi expulsión, es algo incoherente. Como le puse en la carta, hay que ser muy sinvergüenza o cara dura, es lo más suave que le puedo decir a este señor, cuando intenta registrarlo para poder expulsarme. Yo no sé con qué solvencia ética y moral habla este señor, no sé cómo decirle un supuesto delincuente de cuerda y corbata que usa con algunos colaboradores suyos, que le digo los compinches o no sé cuáceres de la verdad, porque lamentablemente hemos llegado a esto, a una estafa asociativa. Si la C.I. no está federada, pues lógico que es como si uno da las aportaciones a la Seguridad Social y después se da cuenta que no está de alta en la Seguridad Social. Nosotros no estamos de alta en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, por lo cual exigiremos la devolución inmediata de todas las aportaciones hechas a la C.I. Dígame, usted ha conversado con otras asociaciones que también tienen este problema, ¿qué van a hacer ellos? Son tres o cuatro asociaciones que están en contacto con la C.I. para hacer una denuncia conjunta. Sí. Pero tenemos que agotar, como le repito, las instancias y están en las manos de nuestros abogados. Hay tres o cuatro asociaciones más que se van a plegar con nosotros. Hay dos asociaciones más también que han marcado distancia de la nueva Junta Directiva, de la nueva, perdón, de la directiva a la cual presidía el señor Manuel Pinto. La cual es una Junta Directiva caduca porque ya terminó su periodo. Lo que tiene que es dejar el cargo y convocar a una asamblea para que se elija un comité o una comisión transitoria hasta que se solucione el problema legal de la federal. Señor Toledo, una consulta. ¿Sabe usted, bueno, no por curiosidad sino por saberlo, hasta ahora qué cantidad de dinero ha contribuido la Comunidad de Madrid a subvencionar la FEDAP, a financiar? Tenemos conocimiento en forma extraoficial de que la nueva cuenta que abrieron en forma ilegal y un poco oscura fue de 35.000 euros, si no me equivoco, y la última de 15.000 euros. Nos estamos hablando casi de 50.000 euros de subvenciones, cosa que, pero eso lo sabemos en forma extraoficial. Para esto, en aras de la transparencia y la democracia, el señor Manuel Pinto lo que tiene que hacer es decir quién maneja las cuentas y que lo muestre, porque la tesorera, o quién sustituyó a la tesorera, porque el estatuto le dice que debe elegir una sustituta, o un sustituto en este caso, como quiera que sea, pero las cuentas deben ser claras y transparentes, porque ese es el dinero de todos los contribuyentes. Una última pregunta. ¿Alguna institución, organismo, tanto peruano como español, está al tanto de lo que está pasando aquí? Efectivamente, la Organización Mundial de la Comunidad Peruana en el Exterior, la cual soy el secretario de Organización, tiene conocimiento de esto, la Comunidad de Madrid también tiene conocimiento, así mismo tiene conocimiento de toda esta problemática del consulado penal del Perú en Madrid, el señor Fernández Asi, como también la Embajada del Perú, la cual manifestaron su equitistancia y su neutralidad dentro de la ciudad, lo cual considero que no asistirá a la inauguración de su flamante local que dicen tener la FEDAD, que espero que no lo utilicen en forma política partidaria. Sí. Pues, señor Toledo, ¿quiere añadir algo más a su declaración? Solamente que espero que, por el bien de la imagen y la institucionalidad de la FEDAD, el señor Pinto Seda, que deje la soberbia a un lado, que deje la ambición de poder y que luche por la institucionalidad de la FEDAD, que se ponga, que baje a ella, ¿no? Y que abra los libros, a ver si los libros de actas, dónde están las actas, dónde las asociaciones nos consideraban integradas y cuál fue, porque la secretaria, que dice ser de derechos humanos, no cumplió con los deberes, no cumplió con... Esa es una negligencia tanto de la presidencia como de la secretaria y de toda la junta directiva. Claro. Esperamos que por el bien de la institución esto se solucione en forma salomónica por ambas partes y esperamos que iremos a un buen puerto por el bien de todos los peruanos que tenemos tantas cosas que hacer y estamos obligados a entendernos, puesto que estamos tan viejos de nuestro país. Pues nada, señor Toledo, muchas gracias por recibir la periodista digital. Pues muchas gracias a usted, señor Polo. ¡Gracias!